dime tu nombre hermanito qué fue lo que sucedió cuántas personas venían y gracias a ellos a pesar del aparatoso accidente de verdad que no ocurrió nada que lamentable la segunda de la que te llevan hermano entonces su nombre entonces varias piezas y el tanque de gai y eso me refuerzo me quedaban ahí se lo perdieron pero lo que gracias entonces porque gracias hermano entonces gracias mario cuenta cuánto cuánto vehículo ha involucrado en este accidente venía saliendo no no lo merecieron la esta patana que está aquí averiada venía desde santo domingo entonces la impactó una gipeta que venía adelante esa que está ahí arriba la impactó la patana por detrás y perdían el control acción porque Gracias.